Música Nos vinimos a charlar con la gente de Arrecifes en este caso que si bien no están muy lejos, la aventura es la misma Exactamente, son 30 kilómetros para hay que hacerlo Y se vive de otra manera cuando uno se integra a esta jornada Es casi una localía, pero igual es bravo venir estos 30 kilómetros, es bravo, sobre todo con estos vehículos que tienen sus batallas Exactamente ¿Qué se siente y por qué eligen este estilo de vida, por llamarlo de algún modo? Y es una pasión, es una pasión El apasionado por el fútbol le gusta el fútbol, el apasionado por los fierros le gustan los fierros Nosotros particularmente somos un grupo de amigos de hace muchos años Y siempre estuvimos renegando Ahora es como que después de dos años empezó a verse los frutos del trabajo Los fines de semana, metidos Y nada, es una pasión y no hay hora, no hay sábado, no hay domingo, no hay lunes, no hay feriado Cuando estás ahí adentro, pasan las horas, pasan la vida y estás ahí Muy bien, eso es algo muy bueno y muy noble Y no solamente marca la pasión por los autos, sino también la amistad que tienen entre ustedes Exactamente Exactamente Que hace como 15 años que nos conocemos, un poco más Y nosotros dos de séptimo grado y el otro que no está, que es el dueño del Chevrolet 39 De cuarto grado somos amigos O sea que tendríamos 8 años, no sé, 10 En sí, lo que es el ETF existe hace más años que los autos Porque empezó en secundaria y no teníamos un mango, no teníamos ningún vehículo Y ahora, bueno, que tenemos la posibilidad de tener estos vehículos Le metemos horas, salimos del trabajo y no, como dice él, no hay feriado, no hay domingo Son los autos Es una pasión inexplicable, es una forma de vida Sí, recién nos sacamos en un coche que hicimos todo ahí en el galpón Acá salimos con Baelo a verlo, a darle las primeras vueltas Y acá estamos, con los amigos de Chevrolet Cuéntenos un poquito cuánto lleva de tiempo armar una máquina de esta Porque por lo que vemos es todo casero Mirá, esto depende del tiempo, depende de las ganas Le tiene que gustar mucho Esto es una cosa que yo como ser tarde de 7 meses Llevo 7 meses y todavía falta terminarlo Falta la alfombra, falta detrás Faltan un montón de cosas Para golpes no tengo Pero lleva mucho tiempo, sí Pero te tiene que gustar O sea, ciertas cosas no te podés meter si no te gusta A mí me encanta Me decía que le puso un motor de un Falcon, ¿no? Tiene un Falcon, sí El tren delantero de un Taunu Diferencial Taunu El instrumental es Chevrolet Qué sé yo Tiene un injerto Los guardabarros son de moto ensanchado Tiene un injerto, todo artesanal No llegué a todos los armamento ¿Qué me gusta? ¿Qué me gusta? Los guardabarros son de moto No, no, no No, no